¡Verdadero placer verte! Mío, juro que mío. Como estamos terminando, es medianoche. ¿Ya te puedo decir que el jatimato va? Ya me podés decir que el jatimato va. Es el Yom Kippur, el día del perdón día. Bueno, después vamos a hablar un poco de toda esta historia. Te saco de lo eminentemente espiritual y te traigo a lo terrenal. Definime el momento económico. Mira, siempre empiezo de la misma manera. Perdón por repetir. Una de mis frases de cabecera en finanzas es que lo incierto es peor que lo malo. Lo incierto es peor que lo malo. Porque a lo malo, Luis, te podés adaptar. Hay que aprobar una cira, tengo que hacer esto. A lo incierto te paraliza el no saber qué va a pasar. Y estamos completamente inciertos. Y creo que son cuatro, cinco, seis meses, porque no solo son las elecciones. Después de las elecciones la vida continúa. Como dice el profe de Pablo, todo es un continuo. Vos tenés que arrancar a la otra mañana. Pero te vas a cuestionar el poder de implementación de las cosas que ofreció el que ganó y se lo puede aplicar. Y como ya sufrimos mucho, creo que vas a esperar a ver si lo pueden implementar. Entonces son meses donde vas a estar relativamente paralizado. Esa incertidumbre creo que es, repito, es una de las peores síntomas para vivir. Porque una mala noticia es una mala noticia mientras que la estás esperando. Cuando te la dan, ya bueno, ya está. Ya está. Veo que como administro esta situación. Me estaba pensando cuando hablabas de incierto, que es la incertidumbre. En portugués se dice incerteza, que me gusta más la palabra. ¿Esta incertidumbre es por lo que va a venir o por lo que todavía puede pasar con este gobierno? Ambas. Vos tenés la transición, cómo se van a aportar. Es un periodo muy incierto. ¿Quién va a ganar? Es un tema muy incierto todavía. No podés planificar. No es que está cantado, qué sé yo, en agosto del 19, bueno, se dieron las pasos. Ya te empezás a adaptar. Quizás hubo acuerdos en la transición. Hay que ver cómo es esa transición. Y después el día que ganás, mirá, voy a empezar para abajo, espero terminar para arriba. Hace poco fui a una conferencia como alumno, como escucha, y me encantó un tipo, hablando de ciberseguridad. Y una persona dijo, estamos todos discutiendo cómo prevenir un ataque cibernético. Hoy que estamos todos conectados. Y un tipo dijo, se están haciendo la pregunta inadecuada. La pregunta no es cómo prevenir. La pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando te pase? Porque te va a pasar. Entonces, hay cuestiones económicas que, Luis, somos generacionales. Sabemos que van a pasar. Sabemos que van a pasar. Hablale a los desmemoriados de nuestra edad más grandes o a los que no la vivieron. ¿Qué va a pasar? El peso no existe como moneda en términos de refugio. Recién discutía con una colega nuestra, que está acá en la Nación, ¿qué es hiperinflación? Entonces, vos decís que lo definimos por un número, es 70 mensual, 80 mensual, 100 mensual, o es cuando ya depreciás el valor del peso. Y es cuando ya depreciás el valor del peso. Yo para venir acá, dejé el auto en el estacionamiento. ¿Cuánto me van a cobrar cuando termine? No sé. ¿Me dice 2.000? 2.000. ¿Me dice 4.000? 4.000. ¿Me dice 5.000? 5.000. No sé. Vamos a tomar un café después. ¿Cuánto vale? No sé. Cualquier. No sé. El representante dice 1.600, pero si es caro, pero no. Pero bueno, para lo mejor, qué sé yo. No tenés noción del poder adquisitivo de tu moneda. Segundo, el dólar no vale 3.50. No vale. Por más que sea oficial y todo, no vale eso. Porque tienes que poner al sojero 4 y pico, siempre. No vale eso. No hay. No hay. ¿Cuánto vale? Y en algún momento van a tener que unificar. ¿Cuándo? No sé. Pero no existe ya este valor de tipo de cambio oficial. Es más, quisieron devaluarlo desprolijamente el 20%. Después le echaron la culpa a no sé a quién, pero acá sentado por eso te lo refiero. Ahí sentado dijo que había sido el fondo. Pero le hiciste caso entonces. Si no estabas de acuerdo, ese es tu poder de gobernabilidad. Entonces, en el punto es, tuve que devaluar 20%, los precios se te corrieron más. Y el dólar está más atrasado ahí a 3.50 que a 2.80 al día que devaluaste. Eso demuestra que tampoco se puede hacer tan gradual sin un plan atrás. Por eso hay cosas en esta incertidumbre que ya viviste, que sabes, sin credibilidad y sin confianza. Si vos no le crees al entrevistado que está acá, estás en una situación complicada. Ahora digo, más allá de la desactivación, que nosotros los periodistas te excluyo, porque vos sos un tipo muy responsable, nos encanta hacer. Vos dijiste, estamos en hiperinflación, discutía con una colega de Nación, perdió la noción de valor adquisito. ¿Estamos en hiperinflación? Ponerle la definición semántica que vos quieras. Semánticamente, si lo tengo que definir, no. Y además tenés recesión, que es un estado de ánimo tan complicado también. Una cosa es la ilusión monetaria. Salimos juntos, vamos a recorrer negocios. Están vacíos. Bueno, hoy fue un día particular, pero no hay gente. Entonces, en su chovique, mi apellido, mi sede hipotético me hubiese enseñado, mi abuelo hipotético me hubiese enseñado, mira, si en épocas inflacionarias, cuando vos tenés mercadería en la estantería, ganas igual, vendas o no vendas, porque la apreciación de la mercadería va igual. Y si no vendés, hasta a veces mejor, hasta podés tapar tus errores, tu ineficiencia, porque podés cargar a precio, en épocas inflacionarias, genera una ilusión. En épocas recesivas, la administración del stock es el gran mérito, porque si yo no vendo y tengo que pagar el alquiler, no vendo, me equivoqué, etcétera, empiezo a vender lo que le va bien y me quedo con lo que no pude vender y por algo no lo pude vender. Entonces, no es un stock manejado, es un stock que es porque me quedé con esto porque no pude vender. Y después, cuando, bueno, todo eso creo que estamos viviendo hoy, ¿no? Que es esta sensación de que la plata no sirve y además en época recesiva. Entonces, ¿estás en hiper? No, porque hay una recesión grande. Ahora, ¿qué sensación térmica tiene una hiper? Yo ya viví una. Es que el peso no vale. Total. Bueno, estoy así. Se parece a eso, digamos, yo que viví, que soy más grande que vos. Ahora, vos dijiste, no es 3.50 y no sé cuánto está hoy el dólar oficial. ¿Es 7.40 y cómo es hoy? Mirá, depende qué va a pasar, quién gobierne, cómo gobierne y si le crees. Si me voy a lo estrictamente nominal, sentido común, sentido común. Voy a apelar a un gran amigo nuestro, espero emocionarte con esto y a la audiencia porque siempre lo quiero recordar cada vez que puedo. Tomás Bulá tenía un ejemplo insuperable. Él decía, si vos verañás 5 años seguidos en Miami y después 2 en Mar de Ajo, 5 en Miami, 2 en Mar, los ciclos argentinos, en tu quinto año en Miami no es normal que para vos sea barato Miami. El dólar no vale eso. Ahora, si todos los países vecinos vienen de compras el fin de semana a la Argentina, es que lo otro tiene un condimento de miedo a lo que viene. No describe el valor presente de cuánto debería valer el dólar hoy de equilibrio. Vale, porque tenés miedo a quién va a gobernar, porque uno grita, porque el otro no grita, porque no le creo, por lo que vos quieras, porque se pelean entre ellos, por lo que fuera. Entonces, parte de los valores de los activos hoy también tienen metido esa incertidumbre que hablábamos al principio. Si fueras un entrevistado común y corriente no haría toda esta introducción, pero como sos una persona que quiero y admiro, ¿te puedo proponer que hagamos escenarios de si gana uno y el otro qué puede pasar? Dale. Porque digo, sabés que te van a venir los trolls y todas esas cosas. Está todo bien. Bienvenido al club. ¿Gana masa? Primero, ¿qué gobernabilidad interna tiene al principio? Para ganar tiene que ganar con... Yo digo, perdón, voy a repetir ejemplo de nuevo porque no encuentro... Ningún problema. Suponete que los tres me proponen... Hay algo muy positivo. Los tres son relativamente promercados. Así parece. A los tres no les queda otra que ser promercados. Entonces, déjame empezar por lo positivo. Ejemplo. Suponete que yo necesito laburo, Luis. Necesito laburo. Y quiero que vos me vuelvas a contratar como columnista. Entonces te pido una entrevista. ¿Quién pone el horario de la entrevista? Bueno, yo. ¿Quién se pone saco y corbata? Vos. ¿Quién llega media hora antes? Vos. Yo lo necesito. Vamos al revés. Ahora vos necesitas financiamiento, no sé qué. Venís al mercado de capital y necesitas financiamiento. Todo yo. El prolijito soy yo. Muchas veces uno hace lo que puede con lo que tiene. Argentina, el país se fundió. No puede hacer nada. Se fundió. Argentina está quebrada. No tiene reservas, no tiene credibilidad, no tiene... El privado no. El privado está. Entonces ahora para resurgir necesito al privado. Pasan todos lados, no solo en Argentina. Si vos mirás todos los ciclos económicos, hay momentos en que hay que juntar y después momentos donde se puede repartir. Ahora viene el momento donde hay que juntar de nuevo. Yo necesito ser promercado porque no me queda otra. Ahora vamos. Y vamos al desafío que vos me proponías. Uno, quiere ir a 180 kilómetros por hora. Y además con una propuesta legítima, si querés, de decir, pero como no quiero volver atrás, voy a romper el camino. Cosa que no se pueda volver atrás. Cuando Juan Carlos de Pablo lo explica siempre perfecto. Si yo hago shock, es mucho más rápido para todos, pero no tengo tiempo de arrepentirme después. No puedo ajustar la medida de shock. Es shock. Otro me ofrece ir quizás más republicanamente a 120 kilómetros por hora, pero todos sabemos que no toda la gente piensa así dentro de su espacio. ¿Cuándo se van a empezar a dividir? Y vos me preguntabas más. Para ganar, tiene que ganar la provincia. Piensan igual. Yo digo, quiere ir a 80 kilómetros por hora, pero en el auto atrás lleva personas que sabemos que no quieren ir ahí. No quieren ir al promercado. Entonces, yo tenía un jefe en un banco que siempre me decía, Claudio, cuando dos elefantes se pelean, nunca seas el pastito que está abajo. Entonces, primero, fíjate lo que van a hacer. Entonces, gana y vos decís, bueno, va a tener que convalidar su poder de origen dentro de un espacio donde muchos piensan muy distinto. Muy distinto. Y que toman protagonismo. Entonces, sin saber de política, sin pensar, digo, bueno, espero. A ver cómo se define. Espero. Hoy gobierna. Hoy gobierna. ¿Qué son estas medidas? Suma fija, de devolución, mal llamado devolución del IVA, baja de ganancias. ¿Qué son esas medidas? Ideológicamente es un reconocimiento de justicia que el que lo paga, está bien, pero en realidad es por una medida que vos provocaste un desajuste fenomenal de lo que fue la inflación, etcétera. Entonces, compensás desprolijamente generando un gasto superior para después. O sea, esto es, tu familia está desesperada porque la está pasando mal y vos llegaste, bueno, ¿sabes qué? Usé la tarjeta y les voy a dar un momento de tranquilidad, lo llevo a comer afuera, le doy, tu familia un poco mejor, después de que lo tuviste una semana sin comer, todo perfecto, pero puede haber que pagar la tarjeta de crédito. ¿Tengo con qué cubrir? No, con emisión monetaria. Que se llama inflación, a pesar de, Axel Kicillof, Cristina, que dicen que la emisión no es inflación. Ya no discuten eso, ponele que sea multicausal, como dicen, pero el 90%, hay varias causas, pero el 90%, si yo emito más de lo que me ingresa y no quieren el peso, no hay tutía. Ya, en todos los países del mundo el que maneja la inflación, la Reserva Federal, etcétera, siempre es un banco central, porque en el fondo es el que controla esa emisión monetaria. En recesión, una cosa es, yo emito, como hizo Estados Unidos para salir de la pandemia, Estados Unidos emitió un cuarto del dinero existente desde el principio del dinero, pero después aumentó la producción, con lo cual, yo aumento la masa monetaria, pero aumento la cantidad de sacos que la gente compra, aumentan los factores, ¿por qué? Porque le creen. Perdón, Aip, pero yo lo aprendí con vos y lo repito, y por ahí te estoy malcitando. Cuando, por ejemplo, este sábado no tanto, pero la doctora Cristina Fernández dice, Estados Unidos se emite y nadie se escandaliza, yo agregaría porque le creen. Vos hablás con un americano, ¿estás preocupado por la inflación? Ninguno. Nosotros representamos teóricamente al 19% de la población mundial por edad. El resto, que es mucho más joven que nosotros, nunca vivió un proceso inflacionario tan agresivo como vivió Estados Unidos. Entonces vos le preguntabas a un americano, ¿estás preocupado por la inflación? Sí. Pero la Reserva Federal se está ocupando. Te dijo lo que iba a hacer, lo hizo y le creyeron. Hasta a los argentinos le creímos porque la mayoría ahorra en dólares. Vos le preguntás a un argentino, ¿estás preocupado por la inflación? Sí. Pero el Banco Central se está ocupando. ¿Qué haces? Salgo corriendo. La credibilidad es fundamental en eso. En el plan, ¿pueden emitir? ¿Pueden tener déficit fiscal a un país? Sí, lo tienen. Pero después vos creés que lo van a moderar. Voy a otro ejemplo, estoy hablando mucho. No, tenemos 52 minutos para charlar, yo por eso estoy feliz que estés acá. Yo aprendí algo que me enseñaron. Lo primero que tenés que hacer, identificar cuando un problema es permanente o temporario. Ejemplo que siempre pongo, jugás al fútbol, salís a correr, te lastimaste ligamento cruzado. El médico te dice, si en seis meses, yo te opero, si en seis meses vas al quinesiólogo todos los días, haces la rehabilitación perfecta, en seis meses estás en la cancha. Vos te cuidás, bajás, haces todo y en seis meses estás en la cancha. Porque consideraste que fue temporario y hasta te fue un aliciente. Si yo te digo a vos, no sé si volvés a una cancha, te opero pero no sé qué va a pasar. Te quedás en tu casa, no haces la rehabilitación, se convierte en un problema permanente. De un lado y del otro. Cuando yo un desajuste creo que es temporario y creo que es temporario porque lo manejan, lo puedo hacer. Cuando es permanente, 20 años de déficit fiscal, 20 años emitiendo dinero, cuando ya mis hijos nunca vivieron en un proceso que no haya inflación, nunca vivieron de otra manera y ya trabajan y ya tienen sus ahorros y ya se mantienen solos, nunca vivieron en un proceso de estabilidad. Entonces, cuando vos entendés que tu escenografía es permanente, voy de un lado y del otro. Para lo malo también. Cuando yo creo que vos tomás una medida y esa medida es permanente, quizás, por ejemplo, voy a dolarizar. Bárbaro. Y yo creo que es permanente, como fue la convertibilidad que creí que fue permanente, empiezo a actuar en consecuencia. Cuando creo que es transitoria, nada más porque el que viene no lo va a decir, no te voy a hacer caso porque creo que es transitoria. Entiendo. Bueno, retomo la pregunta. Gana masa, vos me decías, bueno, primero tiene que convencer a todo su equipo que va en el mismo sentido. El corto plazo arranca perdiendo 2 a 0 porque hoy es gestión, hoy es gestión, gestión completa. Todo. Todo. Sin duda. Es el presidente de hecho, el jefe de gabinete de facto, el ministro de economía, todo. Y bueno, hace un índice de credibilidad. Entonces agarrá y decís, las medidas que hace la gente. Cualquier medida, vos ya estás, ni hago ni acuso ni nada, solo digo, cada vez que toma una medida, lo hace porque es electoralista. No, lo hace porque quiere cuidar a los amigos de él. Lo hace porque... Entonces, ya es, arranqué sabiendo que formo parte. De lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Y después tenés adentro personas que no piensan eso. Que no es que van a colaborar. Gana Patricia Bullrich. También tiene internas muy complicadas adentro. De lo que decís, bueno, va a poder hacer lo que sostiene o lo que dice, quizás en forma, te repito, un poco más republicana. Ahora el punto es, muchos de los que están ahí, pasó en... Y yo soy de los que se equivocó, ¿eh? Yo asumo mi error en lo que juzgué que iba a ser algo distinto 2015-2016. Entonces, vos ibas, cada vez que quisieron hacer un cambio, tarifas, etc. ¿Dónde estaba la batalla? Adentro. Los radicales y la... ¿Cambió algo? No. No, porque creo que hay como todavía un nuevo frente más, que es el frente pro-pro, propiamente dicho. Pero digo, ¿melcoñán no unifica, al menos? Sí, a mí, vos ves que tiene un plan. Tiene un equipo. Yo me tocó leerlo y yo le tengo un respeto inmenso. Y armó un equipo, vos decís, che, tiene a Daniel Artana, tiene... La verdad que decís, yo no le llevo los tobillos, no tengo derecho ni a opinar porque no le llevo los tobillos a ninguno de esos. A ninguno de esos. Entonces digo, bueno, la verdad que armó un plan. Ahora te cambio el rol. Yo te entrevisto a vos, con tu experiencia. Entrevistaste a todos. Conocés a todos. Conocés el humor de la gente. ¿La gente vota personas o planes o equipos? Personas. Sí, claro, no, no, es tuye, me liquidás con eso. Masa 2 a 0, alta incertidumbre, no sé cómo llamarlo, en términos de qué representa Masa hoy. Alta incertidumbre, duda. Sí, presente y con un 66%. A ver, yo te puedo decir a vos que el 66% de la gente... Voto en contra. Eligió shock rápido, o sea, no votó gradualismo. Fue mi análisis del lunes ahí con Durán Barba. Sí, comparto. Hay una sociedad que quiere cambiar. Sí. Entonces gana el que justo propone no cambiar. No cambiar. Patricia, duda interna, no sé cómo llamarlo. Sí, imponer también contra lo que fuera. Repito, a mí me gusta, estuviste sentado acá con Badlof, o sea, me encanta el equipo que puede llegar a armar y lo que fuera. Ahora, otra vez, yo soy de los que se equivocó. En el 2016 que dije, pago para ver. Perdí. Hoy digo, bueno, voy a ver. A ver la capacidad de... Creo que como yo, muchos, ¿no? Pero bueno, también creo que la tiene, en ese caso, la tiene, no digo más fácil, menos malo, menos complicado, porque tanto la línea de Javier como ella van por el mismo camino. O sea, discuten detalles de velocidad y de forma, pero no... Me parece que eso va a ser algo mucho más homogéneo uno u otro. Bueno, gana mi ley. Javier es también, yo habré discutido cinco veces con él, las cinco tuvo razón él en términos de lo considero un tipo muy... muy inteligente, muy... con ideas muy claras. El punto es, tiene la gobernación, el Congreso o lo que fuera, para hacerlo. Tiene el común de la gente, la gente lo vota realmente porque sabe lo que quiere o porque quiere romper todo. Entonces, yo el otro día diferenciaba con los trolls que nos van a atacar y toda esa historia. Digo, una cosa es ser hincha de alguien. Nosotros tuvimos momentos. Ser hincha de alguien. Otra cosa es ser barra brava de alguien en ese proceso porque aceptarás algún cambio, alguna forma o lo que fuera. Entonces, yo a veces, también repitiendo ejemplos, digo, hay momentos en que vos votás mirando para adelante y hay momentos en que decís, yo no quiero más esto. Rompelo todo y empezamos a no. Pero no quiero más, no quiero más, no quiero más. Y yo creo que hay un condimento de una sociedad que dice, no quiero más, no quiero más, no quiero más. Vos pensá que vivimos años horribles, y pasan todos los países, no es que salen emergentes solo acá. Dejame darte una vuelta más a tu pregunta. También, vengo de una reunión donde escuché hablar de distintas bolsas alrededor del mundo y cada uno hacía un resumen de su país, en 140 caracteres. Entonces, vos escuchabas a un español hablando de España. No tenemos gobierno. El tipo diciendo, quizás sea una bendición porque crecemos al 2%, pero no tenemos gobierno. Y está realmente, y tienen que acordar entre personas que están más al extremo que incluso acá. El de Perú, hablando de Perú. O sea, vienen de revocar a Castillo, los anteriores también fueron revocados, el anterior se pegó un tiro a Alan García, no construyen... Ecuador. Escuchá al de Brasil, hablando otra vez, Bolula, Bolsonaro, uno de Estados Unidos, y nosotros tenemos a Biden-Trump de nuevo. Escuchá al de Chile, Colombia, Petro. Entonces, ahí te frenás un cambio y decís, ¿cómo puede ser que todo el mundo, Francia, donde quiera, Israel ahora, donde vos quieras, tengan un problema político enorme, y no tienen inflación, el nivel de pobreza que tenemos acá, el nivel de estructural, de problemas estructurales. Entonces, yo siempre decía, esto no es económico, es político, pero ahora tengo que decir, es solo político. Será, claro. Es solo político, hay un tema cultural, social importante. Y yo creo que también Javier expresa, en parte, rebelarme contra alguien que me dijeron que era un Estado presente y me abandonó la seguridad. Sin seguridad jurídica, no hay inversiones, pero sin seguridad física, se te van los inversores, se te va la gente. Tenés que abrir un local, te saquean. ¿Cómo repones eso? No, claro. Entonces, la seguridad física no es algo que es, bueno, me robaron o lo que fuera. Genera un Estado de ánimo, bueno, y el Estado no estaba para garantizarme seguridad. Salud, pandemia. Jugaron con vacunas, con... ¿Cuánto hubiese discusión ideológica sobre la Pfizer? ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la vacuna más aplicada en Argentina? Pfizer. ¿Y qué pasó con los glaciares y todo eso? ¿Cuánta gente murió en ese manejo? El Estado que te dice cuándo importar y te podés fundir, cuándo exportar y te podés fundir, porque después te viene una sequía. Entonces, decís, ¿Estado presente? Educación, escuelas cerradas, chicos que no terminan, provincias que no tuvieron clase. Entonces, decís, ¿esto es el Estado presente? No, lo quiero más, que vuele todo. Ahora, mi ley usa... A tu pregunta, no quiero dejar de decirlo, a tu pregunta es, ¿tolerará la adversidad propia de la gestión? Porque digo, te pasa todo esto... Yo lo veo difícil, quiero decir, en el vínculo con los periodistas, el hecho de hacer esta pregunta provoca que no viene más a tu programa. Vos que lo conoces un poco más, ¿tiene un temperamento como para ejercer la política en los términos que nosotros conocemos? No sé, porque quizás su objetivo... No lo sé, no lo sé. Yo creo que hoy tiene un objetivo, que es ganar la elección y después supongo que será otro. O sea, es como que vos te pones a objetivo. Primero quiero conseguir este laburo y después veo dónde mejor inglés, dónde mejoro esto. Pero tiene un objetivo primero que es... Y yo creo que debe estar, no sé, asistido si dice, mirá, ganás más votos, cuanto más enojado estás. Y quizás no es eso así hablando. Yo te juro, lo quiero. O sea, me parece un tipo... Pero bueno, nada, es una forma que... ¿Le puedo decir algo? ¿Tuvo poco éxito? ¿Le puedo decir algo? La batalla cultural que dio. Que estés discutiendo hoy temas... Dolarización, gasto público. Déficit fiscal. Que el eje ponga el eje. Yo que me siento más cerca, como idea, ¿no? De libre mercado, digo, guau, qué batalla cultural dio. Me saco el sombrero, porque vos me echabas de tu programa si yo hablaba de, no sé, de libre mercado cinco años atrás. No era políticamente bien visto. No, no. Y el tipo se instaló en los programas y el tipo fue convenciendo gente. Entonces, ahora hay que ver. El resto de la sociedad está preparado para lo que hay que hacer y tengo una sospecha más. Incomprobable. O sea, es diálogo de amigos en el día de Yom Kippur. Y ya pedí perdón por todo lo que estoy diciendo. Así que espero que... Mañana. No sé. Viene la nación y te dice, Luis, te haces cargo de todo. Pero tenemos que reestructurar algo. A mí me pasó en un banco. Tenés que... Y vos lo vas a decir, no puedo. Porque los conozco a todos. Yo no puedo tomar esta decisión. Conozco a los hijos, conozco... Lo traje yo. No tengo el temperamento para tomar esta decisión. Bueno. Ponemos uno de afuera. Que venga. Y después vos lo asistís. Che, no puedo. Chango, lo que hicieron con vos. Qué sé yo. También hay un juego de la política. Yo a veces digo, che, ¿estos tipos quieren ganar? O están diciendo, este quiere hacer... Qué interesante. ¿Quiere hacer algo que otro no se anima? Pues vos tenés que reestructurar. Mirá. Hay un dato que es indiscutible. Puté en medio. Pero es indiscutible. Vos tenés el mayor gasto público de la historia con el mayor nivel de pobreza. Sacame conclusiones. No funcionó. O sea, el Estado... El servicio que tenía... No funcionó. Mayor gasto público de la historia con el mayor nivel de pobreza. Estamos haciendo todo mal. ¿Y qué lo corregimos? Con más de lo mismo. Le saco al que produce, a los pocos tipos que producen, para... Entonces, cada vez le saco a menos, más, hasta que estos empiezan a ir. ¿Cuántas empresas se fueron? ¿Y quién compra? ¿Alguien? No, no. Compro la quiebra de esa empresa cuando ves el valor al que están comprando. Entonces, digo, si vos cada vez le sacás más a los pocos que producen, a emprender en Argentina. Ponete... Es fácil. Sí, vos emprendés. Emprender en Argentina. No, claro. Es dificilísimo. Bancame el reduccionismo. ¿Se puede dolarizar? Todo se puede hacer. Antes tenés que hacer un montón de cosas. ¿Dolarizar hoy? ¿Dolariza hoy? ¿A qué valor de nafta? ¿La nafta vale 2,50? O sea, siempre valió un dólar 10 o un dólar 20. ¿Yo puedo dolarizar a los precios de hoy? ¿Puedo dolarizar a las tarifas de hoy? ¿Puedo dolarizar? Antes tengo que hacer una... Y si tengo déficit fiscal, ¿quién me va a financiar el resto? Entonces, primero tengo que resolver los precios relativos. Comparame una remera con un postre. Primero, la economía corrige. Ejemplo que repito siempre. Con tu sensibilidad. Explícame cómo un barbijo llegó a valer el doble que un barril de petróleo. No, claro. No se puede sostener el tiempo. Es un desajuste. Lo merecía, porque el barbijo salvaba vidas y el petróleo no andábamos con el auto en las calles, con lo cual, ¿quién quiere petróleo? ¿Cuánto tiempo? Hasta que los precios relativos se corrigieron, el petróleo termina valiendo lo que tiene que valer, el barbijo... No se puede, temporal o temporario, no se puede sostener una inconsistencia mucho tiempo. Bueno, vos podés, si querés, no tenemos más peso, la gente deprecia el peso, creo que eso también comprobó. En el momento que yo deprecio el peso, vos me ofrecés otra cosa. Pero antes de otra cosa, había un economista, Hausman se llamaba, venezolano, que decía, bueno, es como que vos, un tipo que se quedó dormido en el volante dos veces, le decía, bueno, le pongo un cuchillo en el volante, no se duerme más, pero no cometas un error, porque... ¿Una frenada, claro? Cualquier, es simple. Entonces vos ahora decís, bueno, yo en curso, bueno, pero antes tengo que resolver, porque con déficit fiscal, la convertibilidad funcionó bárbaro hasta que tuviste un déficit fiscal insostenible. Entonces empeciste a meter deuda, emitir deuda, y la deuda es que lo tenés que pagar en el futuro, y ya no tenías joyas para vender, hasta que, si no entendemos que gastar más de lo que te excede, sé que suena gorila, lo que quieras. Pero digo, te consta, porque lo padeciste, de mi ignorancia en materia económica, etcétera, etcétera, suponete que vamos a dolarizar, suponete que pones, acomodás los precios, para decirlo de alguna manera, ¿con qué dólares? Primero, si lográs el déficit fiscal, si lográs reducir el déficit fiscal, tus bonos valen el doble de lo que vale hoy, y tus activos valen el doble. Hoy vale lo que vale, porque decís, o sea... ¿Quién me va a pagar? Claro, obvio. ¿Cuántos de los activos? ¿Por qué el dólar vale lo que vale? ¿Por qué un bono vale lo que vale? ¿Por qué una empresa vale lo que vale en Argentina? Fíjate a qué valor están yéndose, qué valor compra el que está comprando. Cuando yo veo eso, ¿qué valor tiene tu salario? Compararlo con cualquier persona, pública, parecida a vos, en cualquier lugar. ¿Cuánto vale vivir en Uruguay? ¿Y cuánto vale vivir en Uruguay? ¿Cuatro veces vivir en Argentina? Sí. ¿Y qué ves, más uruguayos viniendo acá o argentinos yendo allá? No, argentinos para allá. No es plata, entonces. No es plata, porque sería más barato vivir acá. Entonces, todo lo que te estoy diciendo es que si vos mejorás ese déficit fiscal y ya no tengo que emitir y ya ordeno, empiezan a tomar valores las compañías, arranco de un... porfolio mucho mayor. Que ellos también lo explican, diciendo una cosa es el Banco Central con los pasivos quebrados, otra cosa que los bonos valgan el doble, que son activos del Banco Central que pueden mejorar su condición. Pero suponete, ¿el euro sabés cuándo nació físicamente? No. 2001. Yo siempre cuento el... Chiste no, llevo la transparencia de lo que pasó en los últimos años y llevo la trayectoria de Federer, ¿no? Entonces, agarro Federer, ganó su primer torneo, su primer premio, segunda ronda, conde de Godoro en Barcelona. Cobró en pesetas. El tipo se retiró hace menos de un año, pero cobró en pesetas. Mirá, mirá. Pero la Comunidad Europea se juntó 10 años antes haciendo un pacto fiscal y nadie podía entrar al euro si no cumplía ese pacto fiscal antes, ese orden fiscal. De hecho, Hungría, hoy no entró, forma parte de la Comunidad Europea, pero no tiene euros porque no cumple el pacto fiscal. Grecia estuvo a punto de salir. Entonces, primero, es un acuerdo fiscal. Eso es lo que enseñó Europa. No tiene moneda España, no tiene moneda Alemania, no tiene moneda Grecia o Francia, pero hicieron previo un acuerdo fiscal. Y otros no quisieron. Suecia, hasta hicieron plebiscito, Noruega, dijeron, no, no, no. No me gusta esto, nosotros somos mejores. Punto. Tanto Panamá, Ecuador, en épocas de bonanza está bien, pero después también tenés que reconocer que vas a quedar atado a una moneda que no depende de vos, suponete. Hay un caso práctico que yo siempre llevo, que es el que ganó el premio al empresario del año en 1999 fue una bodega francesa, que era la más eficiente y la que más exportaba. Tres años después quebró, haciendo todo igual, simplemente que el euro de uno se fue a uno sesenta y dejó de... Y no por un tema del bodeguero y no por un tema de Francia, sino que Estados Unidos su déficit. También es... Tengo que construir una reserva para cuando... Estudiar el caso... Es lindo estudiar los casos positivos. Vamos por lo negativo. ¿Cómo pudo manejar en pandemia Ecuador dolarizada sin poder emitir? Si no tenés resguardo atrás o planes atrás para... Porque las contingencias van a pasar, la vida no es todo color de rosa, o sea, no es algo que siempre va para arriba. En el momento te toca una baja. ¿Y cómo hizo Ecuador sin poder emitir? Horrible. Si vos mirás el promedio y dirás, bueno, si hubiésemos emitido hubiese sido peor, mirá lo que pasó en Argentina. Argentina emitió a más no poder o Estados Unidos y después no lo pudo controlar. Es contrafáctico lo que estoy diciendo igual, porque no lo sabemos. Lo que digo es, perdés las herramientas en épocas donde necesitás una asistencia externa. Vos no vas a dudar que Estados Unidos es capitalista. Tengo la impresión. Pero tenés que... Tuvo que asistir, pagó salario. Sí, me acuerdo los cheques firmados por Trump enviándolos. Pero la sociedad lo tomó temporal, le creyó y ya no está. Y fíjate, error mío también, yo no... Nunca lo supe explicar. Me anoté a una clase, el otro día fui a presenciar una clase porque yo no puedo explicar esto. Yo toda la vida dije que cuando vos subís la tasa de interés de golpe genera que no te quieras estoquear, al no estoquear vendés la mercadería, dejás de producir y genera... Siempre hubo recesión. Y yo decís, con Augusto, explícamela, a ver, no entendemos. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos haya hecho lo que hizo y tiene pleno empleo y no tiene recesión? Y bueno, empieza a jugar factores que esto es lo hermoso de la economía. Gracias a Dios, o sea, que no es totalmente previsible. Hay una convicción de que en la Argentina no faltan dólares, sino que no hay confianza. Yo no sé, yo los gustos me los doy en vida el sábado, vi entera la clase magistral de Cristina Fernández de Kirchner en la UMED, asumo que estabas ocupado en algo más atractivo, pero yo traje un segundito en el que ella afirma y es como un lugar muy repetido de qué pasa con los dólares de los argentinos. El error parte de pensar que la gente los tiene en el colchón por el gobierno, la gente los tiene en el colchón por dos cosas, o porque no lo puede declarar, eso lo podrían solucionar con un blanqueo, pero fundamentalmente porque hay gente que no quiere meter la plata en los bancos. Hay una memoria, toda esa gente grande que encontrás jubilados que les roban por ahí 50 mil, 60 mil, la otra vez veía un jubilado que lo habían asaltado y no sé si lo habían matado por 200 mil dólares, no tiene confianza en... Pero además, si yo tengo esta moneda como moneda de reserva, que es una de las funciones que tiene la moneda, ¿por qué voy a poner en circulación, por más que sea de circulación legal y forzosa, la moneda buena me la reservo igual y hago circular la otra? A ver, un par de factores. Yo no concuerdo que el gobierno no tiene nada que ver en la formación de por qué ahorramos en dólares, creo que tiene mucho que ver. Incluso que... A ver, nosotros vivimos en un país donde tuvieron que hacer una ley de intangibilidad de los depósitos... Y vos sabías que te lo iban a hacer... El día que salió la ley yo estaba al aire y dije, agárrense. Y te están diciendo, si yo te tengo que decir, Luis, voy a venir a la entrevista pero quédate tranquilo que no te voy a robar. Si yo te lo tengo que decir... Me va a fanar. Es que lo pensé. Es que lo pensé. Claro. Entonces, nada, el déficit fiscal es un tema no económico. El déficit fiscal es un tema político porque se discute en el presupuesto en el Congreso. ¿Cómo vas a gastar? ¿Y cómo vas a recaudar? Es una decisión política, no es una decisión económica. Estos incentivos que dicen, bueno, da un blanqueo. Entonces, vos tenés todo en blanco y yo tengo todo en negro y cada tanto hay un blanqueo. ¿Cómo te sentís? Como un boludo. ¿Qué le tendrías que decir a tu hija, a la hija de Braulio? ¿Qué le tendrías que decir? Quédate en negro. ¿Estás educando bien? Sí. Bueno. Puro instinto superior. Y el gobierno no tiene nada que ver si te da un blanqueo y una moratoria cada tanto. Pero, Sucho, yo no voy a hacer la defensa de los bancos porque no tengo con qué. Pero mi mayor desconfianza, si tuviera dólares para tenerlo abajo del colcho, es el gobierno, los bancos. El gobierno, ¿a quién le paga las LELIC? A los bancos para los plazos fijos. ¿Quién es el que tiene el 100%? No deja tomar a los privados porque se lleva toda la plata el gobierno. Tiene mucho que ver con la inflación. Cuando vos pagás una tarifa y cuánto pagás de impuestos, son responsables. Y repito, responsables del déficit fiscal el gobierno por completo. El gobierno es, no es solo el poder ejecutivo, un poder legislativo que aprueba ese presupuesto o lo que fuera. Segundo, hay partes que es ciertas, mal distribuidas. Es blanco. En blanco, los argentinos declararon este año 368 mil millones de dólares. Pagan el doble de impuestos en el exterior que teniéndolos en Argentina. Por decisión propia pagan el doble como un seguro. No es un problema de plata, es un problema de plata que no quiere venir acá por el comportamiento de muchos que te dicen qué autoridad moral tienen muchos de los que están ahí para decirte vos podés hacer esto y en qué ahorran ellos. ¿conocés a algún político de izquierda que ahorra en rublos? No. ¿Moneda iraní? Menos. ¿Venezolana, cubana? ¿En qué ahorran? Supongo que en dólares. Bueno, ni siquiera bonos argentinos compran. Deberían comprar todos porque si están manejando el país deberían todos tener el 100% en bonos argentinos y ser responsables de que si un bono cae por aumento de riesgo es por la gestión de ellos. Entonces, dicho esto y no es chicana, es como que vos no mires tus notas. Es decir, mira, yo aprendo o yo creo en lo que hago o si no, no estaría haciendo esto. El segundo punto, según la Reserva Federal es el único que emite dólares es la Reserva Federal. Si recibís de otros son falsos. Tienen un número arriba y para la Reserva Federal es exportación. Si no me creen, entren a la página de la Reserva Federal y te dice claramente dónde están de tal número a tal número porque fue una salida de aviones de exportación de dólares. A saber, hay más dólares fuera de los Estados Unidos que dentro de los Estados Unidos porque Estados Unidos vive de la inseguridad que sienten de todos lados del mundo que prefieren el dólar como reserva de valor y no su moneda de todos los países que te dije. ¿Sabés cuál es el país con más dólares físicos según la Reserva Federal que fue exportación? No quiero creer que la Argentina. Rusia. ¡Wow! 82 mil millones de dólares físicos. Segundo, China. Tercero, Argentina. 50 mil millones. Somos menos habitantes. Eso te iba a decir. Per cápita somos los mayores. 1.600 dólares por persona. Ya sé que alguien está diciendo hay un turro que tiene 3.200, pero el punto es ¿por qué? Desconfianza. Porque el dólar es moneda de ahorro el dólar. No, en ningún lado del mundo. Solo en los países que desconfían. En Estados Unidos vos agarrás un americano y debe dólares. Un rico debe dólares porque el dólar se deprecia. ¿Cuánto valían las cosas en dólares hace 10 años atrás? ¿Cuánto valen ahora? Entonces, el dólar también se deprecia. En el único, acá ni siquiera es ahorro o inversión. Lo tomás como resguardo de valor. Sí, sí, sí. Pero eso está hablando de vos. De la gestión. ¿Por qué la gente cuanto más dólares fugó precisamente fue en esos procesos? Contado con liquidación y ¿qué es fuga de dólares? Lo saco de circulación. Lo pongo en el colchón, lo pongo en una caja de seguridad. Nada. El voto de desconfianza yo creo que es. Hay muchos dólares porque dudás de la gestión. Punto. Y yo insisto, cuando te contaba lo de los países, hablaba con un chileno y me dio una clase buenísima. El tipo me decía, ustedes tienen todos los incentivos incorrectos. Todos los incentivos. No es un tema solo político, económico. laburaste, forzás, estudiás, haces el doble mérito. ¿Querés que hablemos de tu vida viniendo de Rosario? Ta, ta, ta. Te lleva lo mismo o para un jubilado. Aportó 45 años. La máxima, dejó de hacer cosas, etcétera. ¿Y viejo? Se va a llevar lo mí porque aplanan. Sí, la pirámide. Es justo, che. O vale la pena, el incentivo es esforzado, tener en blanco. Pero el que no lo tiene es defensa, bueno, vemos, o tenés con quién arreglar. Entonces vos agarrás y decís, tengo bien los incentivos. Vos pensá que en Argentina, y quizás acá vamos a tener una diferencia porque sé que quizás pensás algo distinto, cuestionamos la meritocracia como un error. No, yo estoy... Ah, perdón. Fue una de mis últimas entrevistas con el actual presidente en mi discusión respecto a la meritocracia. ¿En serio que forzarse no vale lo mismo o que... ¿En serio? ¿En serio que es un defecto? Yo entiendo, entiendo, el ejemplo que también repito siempre. Si yo tengo un elefante, un mono y una hormiga y los hago competir, ¿quién sube primero al árbol? Soy un turro. Porque los tres tienen habilidades distintas. Robar el ejemplo. Ahora, entiendo que todos... Pero ¿quién cumplía esa función? La educación pública, vos y yo. Nada, mi viejo carpintero en una moblería, por suerte sé. Para mí, se casó con la hija del moblero y tuvo un mejor pasar. Pero hubo movilidad social. En el colegio donde íbamos estaba el hijo del portero, estaba el hijo del carpintero, estaba el hijo del médico. La educación nivelaba, no la guita. Yo no nivelo sacándote a vos, dándole a otro. Porque si no, ¿a quién le sacamos ahora? ¿A quién le sacamos ahora? ¿A quién le sacamos ahora? Y todos son protestas, ¿a quién le sacamos? ¿A quién le sacamos? No, lo que nivela es la educación. Nosotros somos... Le digamos mi hijo al doctor. Sí, claro. Y creo que somos los dos. Yo soy la primera generación que se recibió en la universidad y creo que vos también. Sí, mi hermano y yo sí. Mi viejo no terminó en primaria, ninguno de los dos. Bueno, eso se llama movilidad social. Eso es progresismo. Progresar. No es sacarle a uno para darles a otros. Es aumentar la masa. Hablame, ¿tu viejo era carpintero? Mi viejo era, sí, de La Plata, de Berizo. Genio. Lo mejor. Yo tenía 23 años cuando él murió. Era carpintero en una molería en Mar del Plata. Y bueno, se enamoró de mi mamá. Que tenía, nada, tenía una molería y nada, con mis tíos, que ellos siguen con la molería hoy en Mar del Plata. Mis primos que les mando un gran saludo. Pero sí, fue una movilidad social. Mi abuela escapada de la Primera Guerra, sin padres. O sea, era la vida de los que te hablaban en Yiddish, los que te hablaban, no sé, a vos en Tano, que ni siquiera aprendían el idioma, no tenían pasado. No es que te podían mostrar fotos y podían contar. Quemaban el pasado. Su vida era el futuro y lo que podían hacer de ahora en más. ¿La abuela escapada de Europa es la abuela Suchoviki o la abuela... No, la abuela Suchoviki. Todos los cuatro, en realidad. ¿Sos Suchoviki del lado de tu viejo y de tu mamá, apellido? Greenfield. Todos italianos, todos italianos. Más franceses, sí. No, pero Suchoviki, depende de cómo lo mires. No quiero ser autorreferencial, pero a nosotros nos educaban con el ejemplo. No es que te podían decir vení que te ayudo a estudiar, vení, tenés que dar un examen. Era el ejemplo en vida, de que vos lo veías trabajar todos los días y decías, esto está bien. Tu viejo murió cuando tenías 23, muy pibe. Pibe. ¿Qué aprendiste de tu viejo? Todo, si le puedo dar algo a mis hijos es su nobleza, su bondad, su buen humor, su laburo. ¿Y de tu vieja? Más difícil. Mi vieja murió el día que murió mi viejo, falleció muchos años después, pero murió el día que murió mi viejo. O sea, mi viejo era el motor y no supo armarse sola después. Más dependiente de sus hijos, en este caso. O sea, tuvo una muerte de su vida cuando murió mi viejo, perdió su objetivo. Y después falleció muchos años después, pero no. ¿Aquel mismo día? Que el mismo día. ¿Y cuán paisano sos? No observante, pero me encanta. Tengo, leo, estudio. Fue una fuente de educación muy importante para mí. O sea, no sé, vos me preguntás de religión, de no, leo, trato de ir al templo de vez en cuando, escuchar, pero me siento muy identificado con los mensajes educativos del pueblo. más que religión y eso es, me siento, cada vez que escucho una historia así, de lo que fuera, me encanta escucharlas, me encanta que mis hijos las escuchen. Estoy muy enamorado de los valores que los aprendí en mi casa y ya lo me, Swim de Mar del Plata que es donde me crié el club de la colectividad judía de ahí que teníamos, no sé, nada, gente con la que convivías y te enseñaban valores que hoy para mí son, me marcaron. Cuando Rosh Hashanah, cuando se produjo el año judío, este nuevo año judío, alguien, no me acuerdo quién, me hizo llegar un texto de Seba Warnreich, un maestro, que es un poco como vos, yo no soy observante, pero hay un algo, suena la música judía, hacen poco los casamientos, hablamos todo al mismo tiempo, ¿qué atrae? ¿Qué es ser judío hoy? Es, a ver, no sé cómo definirlo, pero es un sentido de pertenencia, te identificás, te identificás con esos valores, pero es pertenencia a nada, te encontrás con otro y sabes que tiene valores parecidos. A mí me gusta, Marcelo Birmajer una vez lo definió fenomenal, genio, que decía que hay muchas maneras de ser judío, pero ninguno de no serlo. Es hermoso. Hermoso. Bueno, Marcelo Birmajer. Es un tipo, es un tipo distinto. Francamente fascinante. ¿Y para qué sirve la plata? Mirá, tiene un valor marginal, una experiencia que tuvimos con Augusto que vos conoces. Hablamos de Augusto un admiradísimo economista. Él tiene un ejemplo, se lo robo cuando puedo, que es una vez, y mérito nuestro, a una señora mayor le hicimos ganar plata financieramente. Compramos un bono, vendimos otro bono y ganó, por decirte algo, 10 mil dólares. Y fuimos a decírselo, pero no por ella, por ego. Te dice ganar 10 mil dólares. Ah, bueno, muchas gracias por ocuparse, qué sé yo. Entonces, automáticamente, como no me dio bola, insistí por mi ego. Decirle, pero ¿por qué no viajabas? Porque esto es extra. Disfrutalo, vívilo. Vengo de un viaje. No, no te van a viajar ahora. Ropa, ¿sabes lo que me compré en el viaje que no tengo para usar? Cambiemos el auto. El que tengo, me dice, no puedo entender que vos no entiendas el valor marginal del dinero. ¿Tiempo tenés? Entonces, la plata, obvio, que es buenísimo tener más, vas a tener menos problemas o problemas menos si no tenés. Pero no es un fin por sí mismo, ¿no? Si no tenés con quién. ¿Cuánta gente conoces que no tiene cómo, con quién, o se están esperando que se mueran para repartir su trabajo? ¿Alguna vez, en algún asado irrepetiblemente rico, hablabas de las tradiciones judías y contás, una vez, es bastante conocido, pero me gusta como lo contás vos, esta cosa del, ¿te discriminaron alguna vez por ser judío? Era otra época, quizás hoy si lo miro con ojos puede ser, Mar de Plata, Colegio Barrio, etcétera, pero la verdad no, no que no me supe, no que no me pueda saber defender. Tuve, obviamente, episodios, pero siempre lo asigné más al no conocimiento que algo visceral. Claro, pero hablaba del tema de por qué el dinero, por qué los judíos saben atesorar el tener el dinero en efectivo. Sí, no sé si están así ahora, es demostrable y no me siento autoridad para representar a nadie. Siempre mi ecuación era de mis viejos, ¿no? Que era decir el valor de la liquidez en un pueblo que hasta el Estado de Israel fue generalmente nómade. Entonces, ¿vos qué te podés llevar? Conocimiento, 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 liquidez, 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 liquidez. Siempre el judío va a ser ligado al comercio, ligado al conocimiento, ligado a la joyería, ligado a las finanzas, ligado a... Porque el aferrarse a la tierra en lugares donde eras... En Argentina fuiste ciudadano de segunda, no podías ser presidente o no podías, tenías muchas cosas que eras ciudadano de segunda. Aferrarte a una tierra donde venías grupos étnicos que te la sacaban, alemán... Bueno, nada, nada que esta gente no sepa. La historia. La historia hace que a nosotros no... Yo siempre entendí ese mandato de decir lo único que te vas a poder llevar es lo que tenés en tu cabeza, en tu corazón, en tu... Son tus valores. Por eso creo, por eso me encanta tanto mi educación judía desde ese punto de vista, ¿no? Ese fortalecimiento de los valores que es lo que puedes trasladar. Y a lo mejor eso se explica, digo, a mí que me genera una admiración muy particular el Estado de Israel, digo, el conocimiento, esta cosa de ser una Startup Nation, una cosa de producir, producir, generar esto, ¿no? Sí, también es por supervivencia, ¿no? Pensá que hicieron un país en medio de un... Yo no lo puedo contar, o sea, tenés que ir a ver lo que hicieron con esa adversidad y decir, bueno, tampoco no te queda otra. Hay momentos en que cuando no te queda otra, no te queda otra y sacás lo que tenés que sacar o resignarte. Pero bueno, nada, es eso. ¿Cuántos hijos tenés? Tres. ¿De cuánto? Dos de 27, uno de 25. Estás grande, ¿eh? Sí, estoy grande. Estoy grande. Sí, sí, ya pasé a ser el papá de ellos, ya no son mis hijos, sino yo los sigo ellos. Por suerte mejores que yo los sigo. ¿Qué país querés y qué país crees que les va a tocar a tus hijos? Mira, yo puedo ser autorreferencial con un... Tu profesor también, tenemos un programa en la emisora de Fantino, en Neura, que se llama Cuando mis hijos tengan miedo. ¿Cómo va a ser el mundo cuando mis hijos tengan miedo? Entonces, es teórico, lo hago con Juan Carlos. De Pablo. De Pablo. De pie, aplauso. No hay otro. No hay. A gusto. Darjet. Alejo Rodríguez Casio que está conmigo y Male de los Ríos, nada, discutimos cómo va a ser el mundo cuando mis hijos tengan miedo. Porque no es mérito la juventud. Tardo o temprano van a tener miedo y qué... ¿Cómo va a ser? Entonces, yo empiezo por lo que me gusta que es el mundo financiero y digo, bueno, ¿cuáles son las acciones que más suben? No sé, las de bioconductores. ¿Y por qué? Y porque ahora se puso de moda el biohacking, hackearte el cuerpo para decir, viste que vos te ponías el reloj antes y eras fanático, tengo que elongar el brazo, tengo que hacer esto, dos minutos y estabas... Bueno, ahora está dentro del cuerpo que te dice, no tomes azúcar, no comas esto. Bueno. Definición moral, lo harías, no lo harías, pero las empresas que están vendiendo esto les va... Digo, bueno, va a pasar por ahí la generación de... ¿Cómo va a ser el mundo? Un chico de 12 años hoy promedio no sale de la habitación. ¿Cómo va a ser el mundo en su realidad que es distinta a la mía? Tenemos diferencias, no sé si yo me junto con los cámaras acá. Re. Re. Y sobre todo el que tiene 22. Entonces empezamos con las empresas a tratar de pensar qué país quiere y todo eso que vos preguntás. yo creo que el mundo va a ser uno solo en 20 años. Explícame, a ver, vos que sos medio paranoico con el tema medicinal y esas cosas, explícame cómo los aeropuertos cerrados, todos cerrados, la pandemia, todos teníamos el Omicron, todos teníamos lo mismo. ¿En serio me vas a discutir la globalización hoy? ¿En serio me la vas a discutir? Es hermoso. Es hermoso. Pregunta fácil, casi de cierre. ¿Nos morimos y qué pasa? No sé, preparado esa respuesta te diría ojalá que quede, perdure en la mente de mis hijos, en el recuerdo de mis hijos como mi viejo está en mi mente. Entra por ahí caminando tu viejo, ¿qué le decís? Gracias, gracias, gracias y siendo hoy el día de perdón, perdón que no pude tener tu nobleza o nada. Me hubiese encantado ser mejor como lo fue. Entra por ahí tu vieja. Mi relación más difícil ahí porque terminé siendo el papá de mi vieja y hoy me sale perdón también, podía haber dado más. Entra por ahí tu tres hijos. Me encanta una canción de Abel Pintos que se llama Motivos, no me importa dónde van, te sigo, si te tengo por delante, una cosa así dice la letra, no me importa dónde vas, les tengo mucha confianza, me inspira mucha confianza en cómo están y cómo son. Con lo cual tengo ganas de seguirlos. Me da vida, me dan ganas de estar porque me gusta ser testigo de las cosas que están viviendo. Tiene una, ya que lo digo, una madre espectacular y unos abuelos, no sé lo que son mis suegros. Qué lindo estar orgulloso de tus afectos, ¿no? Sí. Sos vos. Mirá, una vez, sé que está terminando, me quedé impactado un partido de tenis. Yo jugaba con un compañero y había otros rivales y mi compañero se da un abrazo increíble con el rival, increíble. Y yo, wow, qué afecto, me sorprendió, me emocionó. Y un tipo me dijo, ¿sabes por qué? Cuando te conocés de chico, te conocés el alma. Vos vas a tener amigos circunstanciales del canal, del programa anterior, del programa anterior y los de los novaresios que íbamos a tomar algo y ya ese grupo no existe o vas a tener, pero los que te llevas, los que te conocen el alma, que son tu familia, mis amigos de la infancia, mi swim de Mar de Plata, mi... Nada. Si les puedo dejar algo es eso, que nunca se olviden de sus fuentes. Es un enorme placer verte, siempre. Es un enorme placer charlar contigo. Gracias. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? ¿Es el momento de hacer valer tu oro a las relojes brillantes, monedas de oro, lingotes? ¿Dónde? En Joyería, el tasador. Joyería, el tasador, buena gente, expertos técnicos que tazan en el acto y pagan en efectivo. Joyería, el tasador, 0800-222-8273. 0800-222-8273. Acordate que la sucursal de Corrientes y Pueyrredón paga en el gramo de oro hasta 43 mil pesos. Joyería, el tasador, toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visita a nos. Joyería, el tasador, Avenida Corrientes, 2810, Esquina Pueyrredón. Joyería, el tasador, tu tasador, mi tasador. 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 ¡Gracias!